La experta en maquillaje Anara Bakisiev compartió en su perfil de Instagram una fotografía que muestra la conmovedora reacción que tuvo una mujer al ser perfectamente maquillada. La mujer, de la cual se desconoce su nombre, reaccionó con emoción al ver que sus cicatrices habían sido cubiertas completamente. Anar es una maquillista profesional que dedica a arreglar a modelos y famosas, pero un día decidió hacer transformaciones en personas que realmente lo necesitan. Cerrar comillas el trabajo más duro y el más conmovedor de toda mi práctica de 18 años, hubo un accidente cuando tenía 11 años, por lo tanto, nunca ha tenido un maquillaje, la primera vez en la vida que hice su maquillaje y decidí cerrar el espejo. ¡Hagamos que los demás sean agradables! Estoy muy contento de haber podido hacerla tan feliz. En el momento en que la mujer vio su rostro, no puedo contener las lágrimas y soltó el llanto, pues jamás en su vida había estado maquillada y jamás en su vida había lucido así, según las declaraciones de la propia maquillista. Anar Agakyshev, la maquillista, ahora se dedica a ayudar a las personas que por diversas enfermedades o accidentes sufrieron cambios en su apariencia, ocasionándoles falta de confianza o baja autoestima. Y aunque es un cambio solo en apariencia y temporal, en muchas ocasiones logra devolverles la confianza que alguna vez perdieron. La mujer que se vio transformada sufrió un accidente cuando tenía 11 años de edad, le que le dejó cicatrices en su rostro. ¡Gracias!